Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches. Seguimos grabando episodios. Arturo va a hacer grabando episodios. Tal vez quisiera hablar de lo que conoce como el interés privado y el interés público. Y quiero hablarles específicamente por lo que me está pasando en estos precisos momentos. En estos precisos momentos me encuentro confinado en mi casa. Todos sabemos que por el coronario tenemos que estar confinado. Pero yo generalmente salgo a la terraza a esta hora. Y con Verse Inc me pongo a grabar y a chatear y a whatsappear. Pero en este momento los vecinos de la frente tienen un escándalo tremendo. Que son mis amigos, no los critico. No, no los voy a llamar a policía por eso, pero son mis amigos, son conocidos. Tienen un escándalo tremendo. Y no dejan que yo esté en la terraza. Tengo que estar dentro del cuarto. Tengo que estar dentro de mi casa. En el cuarto para poder grabar para que no se escuche la bulla de fondo. Y con todo eso yo creo que se escuche. Y lo que quiero decir era hablar del interés privado y del interés público. Que es más importante, lo que nos habló Keynes o lo que nos habló Hayes. La economía mixta o la economía planificada. La economía mixta o la economía del neoliberalismo. Y en estos términos hay algo que es importante tratar. Esto es importante tratar lo que se conoce en filosofía política como la libertad negativa y la libertad positiva. Y esto lo quiero relacionar con un tema. Lo quiero relacionar con el tema religioso. Lo quiero relacionar con Cristo. Cristo decía, la verdad os hará libre. Pero nunca dijo, la verdad es la libertad. Eso nunca lo dijo. Así que dentro de la libertad negativa, que es la delimitación. Que es la no limitación de nuestra libertad. La libertad que se acrecienta cada día. Y que somos libres de hacer lo que queramos en el momento que queramos. Y hacer lo que deseamos. Siempre y cuando nos afectemos a otro. A mi hora me están afectando con esta música. Con este sonido de fondo. Con esta bocina que tiene a todo volumen. En el caso, sigamos hablando. Entonces, la libertad negativa es decir, Jesucristo consideraba que a los ricos. Los ricos, lo que más tenían, le tenían que dar a los que menos tenían. No es que yo sea cristiano en nada. Estoy tomando la filosofía cristiana para exponer este argumento. No es que yo sea o de ser cristiano. Eso lo manifiesto un montón de veces. Pero estoy manifestando este argumento para exponer lo que quiero decir. Cristiano se accederá a favor de que lo que más tienen, le den a lo que menos tienen. Eso es lo que hacen los estados socialistas, los estados marxistas, los estados que le dan más interés a lo público que a lo privado, a lo colectivo que a lo individual. Y dentro de esto de la libertad negativa y positiva, está la libertad positiva. Que la libertad de hacer de acuerdo a nuestro tesón, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestro ímpetu, lograr lo que nosotros queramos. Pero esto no siempre, no todos tenemos ni gozamos de esa libertad positiva. Esta libertad positiva nada más la goza y la aprovecha y la tiene realmente el que puede irse, por ejemplo, de viaje a Tokio cuando quiera. El que puede cruzar de un continente a otro cuando quiera. El que puede tener casa de playa y puede ver el horizonte de su casa de playa. Y el que puede alimentar a su hijo con las mejores comidas y tener los mejores métodos de salud. Y los que, por ejemplo, con esto del coronavirus puede pagar a una enfermera para que cuide, si Dios quiera. Si un hijo de uno de estos millones de los enfermeros le dé el COVID-19, Tienen los mecanismos para mandar a hacer hasta respiradores. Para salvar la vida de sus familiares, de sus padres, de sus hijos, de lo que fuere. Que se infecten. Los de la libertad negativa no tienen... Los de la libertad negativa se le tiene que cuartar. O sea, tiene que cuartar la libertad negativa, a mi parecer. Porque si no se cuarta, el hombre es el lobo del hombre. Aunque tú seas cristiano y nazca de nuevo, como dicen los cristianos. No es que sea cristiano, deje de ser cristiano. Deje de irse dando la frase de Cristo de la verdad bajará libre. Y que no dijo la verdad es la libertad. Y esta libertad en el juego, en las reparticiones de ideas, se ha apropiado tanto la izquierda como la hercia, se han apropiado estos términos. Uno como utilizando la libertad negativa y otro como la libertad positiva. Y este mundo de la libertad positiva hace que mucha gente no tenga lo que sí tienen otros. A mi parecer que si tú no tienes lo que tiene otro, porque no naciste con el lugar adecuado, no naciste con la genética, hasta discapacitado. Porque hasta la propia, creo que se llama Errán, la que cerró la teoría del egoísmo, la que escribió algunos libros como La rebelión de Atlas, entre otros. Decía, hablaba de los discapacitados que hasta ellos tenían que trabajar. En poca palabra decía eso, hasta ellos querían trabajar. Y es cierto, los discapacitados quieren trabajar, pero muchos de ellos no pueden. Ni es que no quieran. Ni es que no pueden, ni es el que quiere, es el que puede. Y entonces ellos no tienen auxilio en estos mundos, si queremos, en la libertad absoluta. Al menos que hayan métodos y leyes que obliguen a los que más tienen un impuesto progresivo que le ayude a esta gente, a estas personas, a estos seres humanos. Porque son seres humanos. Ser humano quiere decir saber ser. Son gente que sabe ser, a pesar de estar discapacitada. Mucho de ellos. A pesar de no tener lo que sí tienen, lo que tienen, lo que tienen, lo que tienen, lo que tienen, el dinerito. Y hay poemas. Hay poemas que tratan el asunto desde otras perspectivas. Y no quiero mencionar ni uno en particular. O si quiero decir que lean poemas. Yo estudio filosofía. Yo estudio ciencia. Yo estudio filosofía en toda su rama. Una de sus ramas es la filosofía de la ciencia. Estudié una ingeniería. Estudié diseño digital. Arte digital. Dice animación digital. Para que nos veamos conociendo en mis episodios. Y entonces. Estos poemas dicen que tú tienes el derecho de que si tú eres un escritor es poeta. Sea como son los poetas. Que dicen lo que la gente no dice regularmente. Dicen en poesía que tú tienes el derecho a no porque morirte de hambre. Si te vas a morir de hambre, tú tienes el derecho de si es a los Robin Hood. Trata de quitarle a los ricos para apropiarte y poder comer. Si ponen el ejemplo de la libertad negativa y la libertad positiva. El que vive en un planeta tierra. Que es libre en el planeta tierra. Tiene libertad de movimiento. Tiene libertad de todo lo que quiera hacer. Pero si no tienes comida ni la alimentación. No es libre porque no se está satisfaciendo sus necesidades básicas. Y la necesidad básica de la alimentación si tú quieres ser libre. ¿De qué vale tener libertad si tú no tienes comida? Entonces esa no es tú. Tú no estás teniendo libertad. Me van a entender como yo lo veo. Yo no soy un economista. No soy un politólogo. Nada más he estudiado esto como teoría política de la filosofía política. Y lo aborde, lo estudié nada más hoy. Pero lo leí hoy casualmente porque me encontré con un artículo que alguien lo mencionaba. Pero esto ya yo lo había escrito pero de otra forma. Ahora la libertad negativa del nihilismo y la ontología débil y demás. Del pensamiento débil. Que es lo que estudié la filosofía de esa forma. Y de lo que afirma su personalidad es que es la libertad positiva. Así yo lo veía. Pero esto me ha abierto el campo de verlo de otra forma en el aspecto político. Y decía Jesucristo que la verdad os hará libre. Pero no decía la verdad es la libertad. Yo no sé si Jesucristo fue Dios o no fue Dios. Si fue un profeta o si fue un iluminado o lo que fuera. Si existió o no existió. Ese no es el tema. El tema es lo que el contenido es lo que dijo. No quien lo dijo. Así que aquí vamos a basarlo en lo que se dijo. No en quien lo dijo. A pesar de que quien lo dijo tiene muy buena fama. Al menos entre muchas personas. Que son cristianas y demás. Bueno. Ya van 10 minutos. Cortando porque tengo nada más de 3 minutos adicionales. Y esto. Quisiera que estudiaran esto de la libertad negativa y la libertad positiva. Porque es lo que es el fundamento de lo que se discute entre los... Es la raíz. Es la raíz de lo que se discute en el fondo. Entre los que defienden la libertad. Y lo que defienden... Lo que defienden el individualismo. Y lo que defienden la colectividad. Aún cuando se dice que la libertad no tiene que... Porque está relacionada a la riqueza. Pero si tú no tienes para qué comer. Y tú no tienes ningún tipo de riqueza. Ni siquiera para qué comer. Tú no tienes... Tú no tienes... Tú no tienes... Tú no tienes... A mí me parece. Pues es lo que yo pienso. Tú no tienes... Tú no estás satisfaciendo tus necesidades básicas. Hay otros temas que se pudieran tocar. Como el de... La igualdad de oportunidades. Que cada quien tiene... Derecho a estudiar... En las mismas condiciones que el que tiene dinero. Y eso es algo que es cierto también. Hay quien tiene eso. Estudiar en las mismas condiciones que el que tiene dinero. Aquí se generan otras diatribas y otros temas que suelen subyacentes. Pero se me está acabando los minutos. Y ya casi se me está acabando los minutos de poner todo. Pero entonces entre este tema... Así que yo creo que lo que les dejo es que investiguen. Una de YouTube libertad negativa y libertad positiva. Y ahí van a salir ciertos... Ciertos temas que para discursión. Algunos son cortos y... Y fácil de entender porque algunos lo explican bien. Pero algunos le dan la orientación del libre mercado. Favoreciendo al libre mercado. Porque es lo que es la filosofía que defienden. Algunos otros le tratan de dar la orientación de... De la colectividad. De la comunidad. Porque es la teoría que yo defiendo. De que estoy poniendo los hechos. Que Cristo dijo. Porque esto lo han dicho... Esto cristiano. Que Cristo dijo. Que lo han defendido cristiano. Esto es la libertad positiva. Y no la libertad negativa. La libertad positiva. Hacer lo que tú quieres. Con la libertad positiva. Es que tú puedes hacer... Todo. Pero si no tienes... Hasta... Puedes hacer todo. Puedes viajar. Puedes hacer lo que tú quieras. Y la libertad negativa. Que te corten. Lo que tú te hagas. Lo que tú te hagas. Lo que tú te hagas. Si me está acabando el tiempo. Ya tengo que cerrar. Pero bueno. Vamos a hablar rápidamente. Aquí lo más rápido posible. Esto es la libertad positiva. En resumen. La libertad negativa. Es la que te... La que te hace ser libre. Sin... Sin coacción. Sin ningún tipo. Al menos que le hagas daño a lo demás. Y la libertad positiva. Es la que tú. Con tu tesón. Con tu impetu. Logras lo que tú quieres lograr. Pero a veces eso. Lo que tú logras lograr. Lo puedes lograr. Pero otros no lo pueden lograr. Porque no tienen esos recursos. Eso queremos llegar. Y bueno. Ya se me acabó el tiempo. Así que ya. Nada más decir. Que se cuiden del coronavirus. Que está afectando. Del COVID-19. Cuiden a su familia. Tomen las mismas normas sanitarias. Y que estén bien. Y un saludo. Y un saludo. Y buenas noches.